La casa, no me clave, es tu viaje, con la espalda tan profundo, no me duele, no me asustan. Lejos, en el centro de la tierra, las calices del amor estaban que darán. Dentro de la mentira y de los genes Están bien desolvidados Gracias a ti, el desplazado Del cuarto de invitados En tiempos dorados Un pasado mejor Aunque caso te equivoco Te digo como a poco No me mientas No me digas la verdad No me detalla Levantes la voz Y me pidas perdón Aunque caso te confieso Te digo como a poco No me mientas No me digas la verdad No me detalla Levantes la voz Y me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también te sigo un perro compañero Un perro ideal Que aprendió a la verdad Y a volver al hogar Para poder comer A la verdad Pero no me crees Los señales De la espalda Tan profundo Que me duele Yo voy a sembrar Lejos del centro de la tierra Las narices del amor Están llenadas Las narices del amor Las narices del amor Las narices del amor